Noticias del Táchira Un año más de la pérdida del comandante Hugo Chávez Hay un sentimiento mutuo, un sentimiento de agradecimiento Un sentimiento de recordatorio a las grandes obras del comandante Hugo Chávez Sobre todo las obras humanas, las obras de sentimiento El futuro, el legado del comandante Hugo Chávez Porque otros gobernantes hacen grandes obras, grandes autopistas Hugo Chávez hizo grandes obras, grandes autopistas Pero también hizo una obra gigantesca Que es darnos fuerza, darnos garganta, voz y grito Para poder levantar entre todos la soberanía de este país Golpeada, vilipendiada, ultrajada por los imperios Y también por familias dominantes Porque estas familias dominantes son los representantes de los imperios en Venezuela También tenemos que ir recordando cada momento, cada palabra Cada pensamiento y cada surco del comandante Hugo Chávez Para poder animarnos Para rescatar nuestro gentilicio Para rescatar nuestra venezolalidad Y sobre todo buscar que todos nosotros podamos En una forma unánime Mantener el legado del comandante Hugo Chávez Se decía que a la muerte del comandante Hugo Chávez desaparecería el chavismo Que nos íbamos a dividir Y por el contrario Hemos soportado Hemos estado como una estructura monolítica Juntos ante la adversidad económica Comunicacional, psicológica sobre todo Algo que nos ha hecho mucho daño Que es la falta de agradecimiento En estos años del comandante Hugo Chávez Y ahora en los años Posterior al comandante Hugo Chávez Seguimos trabajando con mucho ímpetu Con muchas ganas Y sobre todo con mucha fe Aquí hay fe Aquí hay cariño Aquí hay sobre todo talento Y mucho agradecimiento al comandante Hugo Chávez Para poder seguir adelante Estamos hoy recordando En Caracas está el presidente Nicolás Maduro En una actividad de alianza y cooperación con el Caribe O sea que no es una actividad de recuerdo triste Es una actividad de recuerdo grande A lo que hizo el comandante Hugo Chávez Y seguimos sembrando de esperanza a este pueblo Que ha estado de una forma estoica aguantando Tantos ataques Que poco a poco vamos a seguir adelante Ya en orden de ideas Que el comandante Hugo Chávez luchó mucho Que el orden de ideas del tema petrolero Está subiendo ahorita Centavo a centavo el valor del barril de petróleo Eso con la multiplicación de millones de barriles diarios Nos hace un gran favor a Venezuela También hace que haya una conciencia de producción Una conciencia de atención Y sobre todo una conciencia De poder seguir adelante Junto de la mano A un progreso mejor A un país mejor A una estabilidad sorprendente De la sociedad venezolana De la sociedad bolivariana Lo recuerdo Intelectual Lo recuerdo talentoso Enérgico Un hombre que no descansaba Un hombre que tenía una visión Permanente en lo humano Un hombre que Pasaba La sola historia Con la lectura de la realidad De la Sufrimiento de los pueblos Un hombre que buscó Saldar deudas de los oprimidos Y también un hombre Que en cada paso En cada verbo En cada acción Tenía el fundamento De El pueblo soberano Su firma Es el pueblo soberano Su visión Su talento Es el pueblo soberano Y así recordamos A un comandante Que ese tiempo era capitán Después mayor Enérgico Instruido Catedrático Educador Muy Pero muy talentoso Pero sobre todo Muy sublime Y se apiadaba mucho Del pobre Del humilde Atendía siempre Al más necesitado Ese fue Hugo Chávez Ese es Hugo Chávez Y ese era siempre El comandante Hugo Chávez Chávez vive en nuestro corazón En nuestra alma Y en nuestras convicciones Seguimos adelante Apoyando al presidente Nicolás Maduro Y a la acción De un gobierno Que está de cara Al pueblo soberano ¡Viva Venezuela! Noticias del Táchira